¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Preparado para vuestra mutilación! ¡No os cortéis! ¡Quiero que sea un baño de sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora hay que encontrar una forma de salir de este sitio! ¡Creo que esto le va a gustar al Huff! ¡Suscríbete al canal! 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 Si queremos conseguir un poco de ventaja frente a estos tipos, vamos a tener que restablecer la electricidad aquí.